Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy el profesor Miguel Pizarro y este es el video de apoyo a lo que estamos trabajando ahora a comienzo del año, llamado las figuras rítmicas básicas. Primero que todo, recordar a quién nos referimos con figuras rítmicas básicas. Las figuras rítmicas son representaciones gráficas, una forma de escribir, en los sonidos en cuanto a su duración. Nos indican cuánto debe prolongarse cierto sonido en una partitura. Hay muchas formas de interpretarlas correctamente, pero una de las más recomendadas es relacionar cada una de las figuras con una sílaba rítmica. Es decir, hacerlo con las palmas y también con la voz diciendo la sílaba rítmica. Por ejemplo, acá tenemos la figura de redonda, que es precisamente la figura que dura más tiempos en la música. Nosotros decimos que dura cuatro tiempos, se prolonga en el tiempo por cuatro tiempos, para que la redundancia. Y nosotros vamos a relacionarla con la sílaba ta. Cuatro tiempos. Lo hacemos. Un, dos, tres y ta. Ahí tenemos los cuatro tiempos de la redonda. Luego tenemos una figura que dura exactamente la mitad que la redonda. Es decir, dos tiempos. La famosa blanca. Y nosotros la vamos a relacionar con la sílaba ta. Precisamente más corta que la redonda, ya. Porque la blanca dura menos tiempos que la redonda. La hacemos varias veces. Un, dos, tres y... Ta. 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 Ahí teníamos entonces la blanca. Luego de ella, tenemos la famosa figura llamada negra. Que está acá. Que es bien parecida a la blanca, solo que se pinta de color negro y por eso su nombre. ¿Ya? La negra. La negra decimos que dura un tiempo. Y para nosotros percutirla bien, interpretarla bien, la vamos a relacionar con la sílaba ta. Lo hacemos varias veces. Un, dos, tres y... Ta. 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 ¿Ya? Ahí tenemos entonces la sílaba rítmica de la negra que dura un tiempo. Y por último, tenemos esta figura llamada la corchea. Que es bien parecida a la negra, solo que tiene un cachito hacia el lado. Cachito que, dicho sea de paso, se llama corchete. ¿Ya? Y que nosotros decimos que dura medio tiempo. Es decir, dura la mitad que la negra. Y para no confundirla con la negra, vamos a relacionarla con la sílaba ti. ¿Ya? Ti. A diferencia de ta. Como la negra. Pero, generalmente, la corchea aparece de a dos. Aparece agrupada de a dos. Es muy común verla de a dos. Por lo tanto, nosotros vamos a ocupar la sílaba... Cuando aparezca de a dos, vamos a ocupar la sílaba ti-ti. Porque son dos corcheas juntas. ¿Ya? Lo hacemos. Un, dos, tres y... Ti-ti, 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 ti-ti. Ahí tenemos, entonces, la sílaba rítmica y la forma correcta de interpretar la corchea. Bien. Como pueden ver, vamos a trabajar con cuatro figuras rítmicas distintas. Cada una con su duración determinada y cada una con su sílaba determinada. Y vamos a hacer el primer ejercicio de la guía rítmica de percusión que ya les he entregado. ¿Ya? Como pueden ver, en el ejercicio número uno tenemos blancas, negras. Acá tenemos dobles corcheas. Acá también. Y al final, redondas. Es decir, tenemos las cuatro figuras que ya conocemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a percutir los siguientes ejercicios utilizando palmas y sílabas rítmicas. Puedes utilizar la guía Figuras Rítmicas Básicas como apoyo. Y también este video. Comencemos entonces. Un, dos, tres y... Tát, 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 tát. Repite. Ahí está entonces bien interpretado como corresponde con palma y sílaba rítmica el ejercicio número uno de la guía de percusión. Recuerda obviamente que la misma guía tiene tres ejercicios, por lo tanto tu tarea va a ser realizar el número dos y el número tres de forma individual, ocupando las palmas y la sílaba rítmica. Bien muchachos, deseo mucha suerte y nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.